Un territorio de aduanero único con libre tránsito de mercancía, un arancel común y cero puestos fronterizos internos se estrena entre Honduras y Guatemala. Se trata del nuevo modelo de unión aduanera que entra en su primera fase activando tres puestos de control en el Florido, Agua Caliente, Corinto y Entre Ríos. La unión aduanera contempla una factura y declaración única, se elimina el trámite aduanero de terceros y se acaba con los archivos de papel. La idea es acelerar los procesos. Se contará con una agencia virtual, un sistema gratuito para el contribuyente. Los datos se transmitirán de forma electrónica y quedarán registrados en ambos países. El pago de impuestos se hace en el país de destino. La unión aduanera entre Guatemala y Honduras es el primer territorio aduanero único en América. Expertos del Banco Mundial coinciden en que esta unión aduanera marcará un hito en la integración económica de Centroamérica, una aspiración que la región ha tenido desde 1960.